No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada. No quiero nada, 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 no quiero nada. No quiero nada. No quiero nada, 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 no quiero nada. No quiero nada. No quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada. Muy bien, excelente. No quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Continúo. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Continuamos ahora, no quiero nada. Gracias. Gracias. Continuamos ahora con Zaraí. Muy bien, Bella. ¿A qué municipio representas? Buenas noches a todos. ¿A qué municipio representas? ¿A qué municipio de La Florita y el Isle? Zaragoza. Eso es muy bien. Vamos ahora con Fernanda. ¡Ven, el aplauso a todos! Fer, ¿a qué municipio representas? ¿A qué municipio representas? ¿A qué municipio representas? Donde las pescadas bailan al son de Huepangú en Naranjo. Continuamos ahora con su set. Susbella, ¿así me representa? Muy buenas noches a todos. Represento orgullosamente a nuestra bella ciudad de Los Jardines, San Luis Potosí Centro. Eso es bien. Continuamos con Noemí. ¡Fuerte el aplauso para la compañía! Porque es el primer año que se hace la categoría lucida como embajadora penaco. Entonces estamos rompiendo barreras con estas espectaculares niñas que son una hermosura definitivamente. ¡Fuerte el aplauso para ella! Preciosa, ¿qué municipio representaste? ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Eso! Continuamos ahora con Tere. ¡Fuerte el aplauso! Continuamos ahora con Sayuri. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, yo represento la Casa de la Enchila y la Soledad de Graciela de Santos. ¡Bien! Continuamos ahora con I.M.O.R. ¡Puerte el aplauso! 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 ¡Bien! ¡Puerte el aplauso! 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 para poder tomar la auto comercial ya con sus cartas. Por favor, cuente el aplauso para todos. Gracias. Su banda oficial como candidatas a embajadoras. Nos vamos a estar acomodando en media luna. Entonces, nos vamos a juntar un poquito más, chicas. Pero, quiero que se ocuparan en media luna. El centro me voy a ir un poquito delante de ustedes. Como el centro es aquí, entonces, ustedes, para acá. Ustedes, para acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicas. Sonrisas. Qué bonita se ve. Muchas gracias. 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 Gracias.